¿Qué significa esto de la compensación de la deuda con Nación? ¿Qué significa para los misioneros? Bueno, esta deuda tiene un origen de hace más de 20 años. La provincia de Misiones en la década del 90 había contraído deudas con bancos, que luego esta deuda fue nacionalizada o tomada por el Estado Nacional, justamente para evitar problemas financieros en las provincias. Muchas provincias tenían deudas con el Estado Nacional, que durante estos últimos 20 años fue refinanciada por el Estado Nacional bajo diferentes modalidades y lo que se hizo ahora fue cancelar esta deuda. Esta deuda fue cancelada aprovechando este bono que la provincia recibió el año pasado, producto del conceso fiscal, cuando la provincia renuncia a los juicios que tenía contra el Estado Nacional, entre ellos el juicio del 15%, al renunciar a los juicios, el Estado Nacional compensa a las provincias con un bono y en nuestro caso hemos utilizado este bono para aplicarlo a la cancelación y por compensación de esta deuda. ¿Qué significa? Significa simplemente que nos evitamos derogar un monto mensual importante que a lo largo del año son más de 500 millones de pesos. Es decir, con esta compensación la provincia se evita derogar 500 millones de pesos por año. No es que nos ahorramos, porque en realidad no es que no lo tenemos, sino que había que pagar algo y pagar esos 500 millones de pesos significaba sacrificar algún tipo de política pública que son imprescindibles para la provincia de Misiones. Así que esta erogación que nos evitamos a partir de ahora, bueno, nos ayuda a poder cumplir mejor con los objetivos que se fija el gobernador en las diferentes políticas públicas, en educación, salud pública, obra pública o en la política que fueran. Que después de 20, 25 años después, hoy ya estemos pagando deuda de los 90 o gestionando para compensar estas deudas, habla también de la importancia del proceso del desendeudamiento y de no tomar nueva deuda. Totalmente. Además que esta deuda, allá por los años 97, 98, representaba dos veces el presupuesto. O sea, a valor de hoy, representaba más de 100.000 millones de pesos. O sea, era una suma totalmente sideral, imposible de pagar por parte de la provincia. Los vencimientos de esta deuda eran, si la provincia tenía que afrontar los vencimientos de esta deuda, tenía que dejar de pagar sueldos, tenía que dejar de comprar medicamentos, comedores o cualquier cuestión básica del funcionamiento del Estado. Durante estos 15 años hubo un fuerte proceso de desendeudarse, de no tomar deuda, pero acompañado de un proceso donde esta deuda fue licuándose en un marco de una inflación que vivimos en estos 15 años y donde una deuda que se actualizaba a una tasa de interés muy baja. Entonces, a una tasa de interés del 6% o 10% que se actualizó esta deuda frente a la inflación del 28, 30% anual, permitió que esta deuda fuera licuándose y hoy, al momento de cancelarse, representaba solamente el 10% del presupuesto de la provincia contra el 200% que representaba allá por el año 97-98. ¿Con este acuerdo nos terminamos de sacar ya la mochila de esa deuda de los 90% o todavía quedan algunas cositas en la bolsa? Quedan algunas pequeñas deudas, pero la verdad que no son significativas. Estamos hablando de los bonos junior, los bonos semis, que todavía quedan para terminar de reestructurar, pero no son montos significativos. Es decir, en primer lugar que hoy la provincia de Misiones es una provincia muy desendeudada, tenía menos del 10% de su presupuesto en deuda, con lo cual no era una suma importante, hoy ya queda reducida a la mitad y toda esa deuda está en pesos, es decir, no tenemos deuda en moneda extranjera, con lo cual cualquier cambio que se produzca en el dólar no afecta la exposición de la provincia con las deudas hacia los acreedores. ¿Cómo nos ubica la provincia en relación a las demás? ¿Cómo estamos? Y bueno, hay un grupo de provincias que están bastante desendeudadas. En ese lote de provincias se encuentran Misiones, se encuentra San Luis, se encuentra San Juan, se encuentra Santiago del Estero, La Pampa, son provincias que o se han desendeudado o han reducido bastante su nivel de deuda en los últimos años. Y que son tableras que están hoy mejor paradas en términos económicos. No, no.